Así que esto se llama El Camino a mi Destino Voy siguiendo mi corazón En un instante una pasión Que me diga dónde estoy Y quién yo soy Lo que decían que está bien Ahora resulta que está mal Una rotunda confusión del corazón El pasado no volverá Aun si es mentira o es la verdad Ahora yo sé bien que es lo que he deseado Te voy buscando mi camino Y que me muestra mi destino Y voy llevándome conmigo De toda mi perdón Si descender y detrazar Sin importarme Que han de pensar Las heridas del ayer se han de borrar Con mil cosas que he de pasar Esto que vivo es la realidad Y ya no hay forma de escapar Y el pasado no volverá Aun si es mentira o es la verdad Lo que antes yo viví Fue como un castigo Y voy buscando mi camino Y que me muestra mi destino Y voy llevándome conmigo Y toda mi libertad Y toda mi libertad Y toda mi libertad ¡Vamos a las formas! ¡Vamos arriba! ¡Conmigo es el culito! ¡Vamos arriba! 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 ¡Vamos arriba!